... Eso es como terminar un año lectivo, que me siente uno feliz de haber sacado cinco en todo y que lo van a premiar con el mejor libro. Así me siento yo, me siento satisfecho de todo lo que hice y me siento alegre porque todo el mundo está contento con esa labor que yo hice. ¿Qué más quiero en la vida?